Tranquilo ya la gente porque seguramente algo va a haber. Lo que va a haber ahora es una conversación con alguien que nos llamó. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas noches. Héctor Bartolucci. ¿Me escuchás? ¿Néstor? Héctor. Muy bien, ¿cómo te va? Bien. ¿Sos chico de peñarol? Yo sí, mi señora no. No te escucho bien, pero voy a hacer lo imposible por recibirte. Sí. ¿Me escuchás mejor ahora? Ahora te escucho mejor, sí. Bueno. Decime, ¿verdad? Sí, te decía que sí. Yo sí soy hincha de peñarol. No tanto mi señora. Mi señora no. No importa, dejala. No, le mando un beso a Esteban. No sé por qué, pero le mando un beso a Esteban de la Fuente. Bueno. ¿Me escuchás? Decime, ¿qué le querías preguntar a alguno? Mirá, no, era una curiosidad. A ver si me pueden explicar, si es posible. Es una parte un poco íntima. La relación me parece que fue excelente, pero algo de íntimo de... que me digan de Wallace y de Sam. ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo fue recibido sobre todo Sam después de lo que pasó el año pasado? Justamente fue compañero de Marcelo el año pasado y bueno, pasó lo que pasó. ¿Cómo fue recibido? Seguramente bien, pero ¿cómo actuó él y cómo lo recibió todo el grupo? Muy bien. Estaba hecha la alternativa, cualquiera de los tres. No, estaba. Usted no estaba, ¿eh? Muy bien. No, yo... la verdad que si bien teníamos un poco de reticencia, ¿no? Con lo de... con lo de Sam, es que... no sabíamos cómo podía actuar. Y realmente se forzó de una manera increíble. Muy bien. O sea, siguió metido en el grupo más o quizá más que... más que el año pasado. Yo creo que se adaptó de una manera increíble. Marcelo. Sí, sí. ¿Todo de Wallace? ¿La llegada de Wallace? No, a la llegada de Wallace... a nosotros hay como... no sé, ¿no? De dónde poder... por ahí... llegar un poquito más de responsabilidad, ¿no? No lo sabes, ¿no? Y... y en cuanto al grupo, bueno... hay que aguantarlo, ¿no? Porque habla todo el día, se comporta, lo que opina de todo. Pero bueno, él sabe todo. Sabe de relojes, de zapatillas o de... De computadoras. Pero... no, no. Como persona, excelente los dos. Y... bueno, Sam, que vamos... a la pregunta de... De Néstor. De Néstor, creo que... como dijo Diego, para mí se integró un poco más al grupo de lo que le estaba el año pasado. ¿Satisfecho, Néstor? Perfecto. ¿Alguna... alguna pregunta más? Como dirían allá en el norte de nuestro país. ¿Puedo hablar con mi señora? No, no. Esta señora, mira, es complicado. Mejor que lo hagamos por... No, no. Es simple, es simple. Por privada. No, no. Son preguntas. Ah, bueno, bueno. Dale, a ver. Gracias. No, al contrario, un gusto. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. ¿Patricia? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bárbara, te escucho. Este... no, yo le mandaba un cariño a Esteban porque soy sin media. Bueno, ¿se acuerda bien de ustedes? ¿Cómo? Que se acuerda muy bien de todos ustedes. Sí, no, pero aparte quería contarles que paramos la escuela desde las doce y media del mediodía. Pasaron por ahí, es la escuela especial 511. A ver, a ver, a ver. Es una escuela de deficientes mentales y a todos les explicamos quiénes eran. Bueno, entonces paramos la escuela para ustedes. Y yo fui una de las que tuve en la mano la bandera de Peñaroy y el cartel de la escuela. Nada más, los quiero mucho y me siento parte de ustedes. Bueno, un beso muy grande a todos. Bueno, chau, cariños, ¿eh? Patricio y Néstor, el gustazo de estar en contacto con ustedes, ¿eh? Bueno, chau. Chau, buenas noches, un gusto. Bueno, eh... Cuantito tengamos en contacto otra cosa, lo hacemos, ¿eh? No hay ningún problema, Julito Turdó. ¿Qué te parece si vamos al otro pedacito de... de la peliculita que hicimos el miércoles para ir viéndola y escuchándola? Creo que esta, me parece, que es para escuchar. A ver. ¿Ya estamos en contacto? Muy bien. ¿Tenés línea? Bueno, dale otra vez entonces con la línea. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? A ver. ¿Estamos? ¿O no estamos? Bueno, cuando me digas, estamos. ¿Cómo estamos, Víctor? ¿Contento? Muy, muy contento. Muy satisfecho. Es realmente, en serio, más allá de todo, uno siente... que realmente la responsabilización se buscó durante muchos años y ahora la relación que tiene Peñarol a través de CCTV es muy buena? Sí, es muy, muy, muy buena. Abre. No te pongas cortado, no te pongas en eso y no te voy a preguntar ninguna cosa. Sí, no lo voy a. No, no, pero voy a ir apelando lo que prometí. Bueno, debe ser que el trámite está parado en el ascensor. No, pero la satisfacción de que... Mirá, yo le he mostrado a los muchachos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho etapas de revistas de orden nacional, la solo básquet, precisamente, y después también la encestando, la palabra campeón, la palabra Peñarol en Clarín, que para qué... Claro, pero es como mostrárselo bien a Pucheta y a Piovan. Sí, porque... Ah, bien. Yo creo que lo habrán visto. Ah, bueno. Sí, sí, porque yo estuve con Fernando ayer y me preguntó si ya tenía... Y le digo, que hace la mostra y todo, se ve, se ve, se ve en la etapa, ¿no? Pero digo, ¿se siente mejor para poder hacer y emprender nuevos caminos? Sí, sí. Porque vos terminó todo acá. No sé, no sé, estamos haciendo estudios, teníamos un elefantito, ahora queríamos un elefante. Bueno, y está, estamos. Y bueno, es cuestión de seguir trabajando y de, bueno, en este caso, dialogando para poder hacer mejor, mucho mejor las cosas que otras temporadas, es muy lógico. Los chicos acá eran el elefantito, ahora van a ser elefantes, cuando tengamos que renovar. Bueno, pero, viste, con el enemigo, el enemigo número uno de los dirigentes. En nuestro caso. En el enemigo no sé, pero... Está bien. Ya que sacaron el tema, no lo iba a hacer, pero, Diego, ¿cuál es el futuro de la Liga con estos presastios, Diego? En lo económico, fundamentalmente. Mirá, este... Porque no hablo de Peñarol específicamente, ¿estoy? Yo, este... No hablo de Peñarol, no sé si interpretaron la pregunta. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el futuro de la Liga? Hace unos años, hace unos años, este... Hace unos años que se viene hablando, este... Cada vez que empieza la Liga se empieza a hablar, este... De algunos dineros que por ahí, año a año, parecen... Parecen como que asustan. Y... Y después, este... Aparecen los clubes, aparecen las ofertas y todo se encarrila. Yo creo que si los clubes se pelean entre ellos para pagarlos, será porque pueden pagarlos. No creo que la gente haga un gasto de plata que no tiene. O será al revés, Esteban, que todavía no se han dado cuenta que el equilibrado que debe haber entre los ingresos y los egresos debe ser mucho más adecuado a los problemas que se han vivido en estos últimos tiempos. Yo creo que hay clubes que están manejando con cifras que no puede entrar en tabla por abajo, podemos decir. Manejan una cifra o una cifra total de un presupuesto que ellos quieren tener ahí. Yo creo que hay otros clubes que tienen la posibilidad de conseguir ingresos y que tienen la posibilidad de conseguir un jugador. ¿Es posible que realmente abren el mercado o le ponen un peso a un jugador o se pelean a un jugador? Creo que, como dice Diego, el dirigente o el club o la licencia que quiere salir a contratar a un jugador y porque sabe que se le puede dar cosas o le puede dar un campeonato, le puede dar una buena imagen, y tiene los medios, lo va a hacer. Yo no creo que, como dice Diego, siempre se habla de que no, que eso es mucho, que es poco, que es una locura, que no, pero bueno, eso es lo que da la gente. De último, Marcelo, creo que es pura y exclusiva responsabilidad de los dirigentes. Seguramente. Yo no estoy en contra de ustedes ni en favor de nadie. No es por echar de farra a los dirigentes, ¿no? Pero, o sea, en estos momentos nosotros, jugadores, con la pregunta que uno hace nos tenemos que poner del otro lado. Señor. Entonces, yo, dirigente, y un jugador me pide dos millones de dólares, le digo, bueno, yo no te lo puedo pagar, buscate vos que te lo pague, ¿entendés? Y bueno, y ahí el jugador va a decir, yo, se depende mucho también de lo que el dirigente le pide. Vos como periodista, si el canal te paga diez, no vas a pedir tres. No, 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 el mercado está dando otra cosa también. O sea, mientras haya una oferta de dinero, vos no te vas a explicar. Al aceptar el dirigente, por supuesto, a partir de ahí es la responsabilidad. No, las pequeñas cosas que deberán irse manejando a otro. Hemos vencido y eso también será producto de que la asociación de clubes también tenga otro manejo. Ha habido otro poco otra cosa. El base ha crecido mucho en los últimos años. Entonces, yo creo que, si bien la gente va, todo una serie de cosas, todo, creo que todavía falta ajustar. ¿Cuál es que estoy equivocado, eh? Ochoa, si me corrige. Creo que el esfuerzo dirigencial todavía pasa por un carril personal y no como empresarial. A la empresarial hago todo el globo del básquet. ¿A qué quiero llegar concretamente? Que todos nos gusta el básquet, pero los empresarios de acá, de Bahía, de donde quiera, todavía no aportan. ¿Viviamente estoy equivocado o estoy en la vida? Totalmente de acuerdo con vos. Esa es la realidad. Entonces, este tipo de cosas, tenemos que hacer una pausa, nos gusta ser campeón, hacemos esfuerzo, pero, puntualmente, en lo que respecta a esta noche, la fiesta de Peñarón, me atrevo a decir, de que este grueso de dirigentes hace años, que está haciendo esfuerzos, que ha puesto dinero, que muchas veces ha perdido, pero el tema no pasa para perjudicar ni al directivo ni al jugador. Este tema del básquet, si está manejado correctamente, inteligentemente, empresarialmente, todos estamos contentos, todos vivimos contentos, los dirigentes podrán trabajar, no tan apretados en cuanto a juntar los dineros, y los jugadores, que son profesionales, tengan la seguridad, y no que liga tras liga, estemos pensando, me quedo acá, me voy allá, a verlo, a verlo, porque se va y se retira la liga, la gente, o limbo de Bahía Blanca, no está en la liga, está arriba. Muy bien, ya estamos en contacto. Cerrando, pantalones largos, nos gusta salir a la calle, estamos todo contentos, pero que ahora Peñarol llegó, está el polideportivo en noviembre, pongámosle los pantalones largos. Habrá que ver, de los pantalones largos, del polideportivo, y muchas cosas. Lo que vamos a ver, es quién está en línea, para comunicarse con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿tu nombre? Juan Pablo Angulo. ¿Perdón? Juan Pablo Angulo, quiero agradecerles los tres. Juan Pablo, muy bien. Se cortó, qué lástima. Bueno, no importa, ya lo vamos a poner él. Julito, vamos a ver si nos vamos a hacer, ese pedacito, porque si no se va a hacer extenso, más de lo que yo y vos pensábamos. Así que, vamos a ir a ese tema, donde tenemos que escuchar nada más. ¿Te parece a vos? Mientras vos lo podés poner en puerta, nosotros, esto tiene que ver con la maduración, muchachos. Miren, yo creo que es así. Todos hemos crecido, o no. creo que quienes hablan, bueno, algunos que no crecen, porque ya no puede crecer, yo no creo que pueda crecer. Es muy difícil. Por lo menos, en la infraestructura. Habló, un poquito más grande, pero, yo creo que habló, todo va a ser. Digo yo, este, hablando de eso, todavía no tiene la infraestructura, ¿está todavía la señal? A ver, ¿Juan Pablo era? Ah, lo que pedí. Muy bien. Yo vengo siguiendo a Peñarol, y la verdad que esperaba este momento, como nunca. Y mañana los perros, y mañana los perros, van a tener que esperar un poquito, mañana descanso para los perros. Gracias, sí. Y estamos con Julio Alonso, una de las figuras, que, desde atrás, de las que no, a veces no ganan cámara, pero que sí labura, sí labura. Yo creo que Julio es una alegría inmensa, ¿no? Sí, mucho. La verdad que, esto es indestructible, la verdad que, creíamos que íbamos a festejar, pero la gente que ha venido, la gente tan contenta, la verdad que esto es muy bonito, muy bonito. Realmente, quizás, a veces las cosas afuera, valen más que adentro, ¿no? Y bueno, este juego es así, vos sabés cómo es, es muy difícil, es muy cambiante, de un partido a otro, cómo cambia, ¿no? De haber jugado mal acá, nos equivocamos, entregamos la pelota, y bueno, hoy la entregaban ellos, hoy a disfrutarlo, hoy a disfrutarlo. Peñarol es mar del plata, todo mar del plata, por supuesto, todos tenemos que estar contentos. Es una alegría inmensa, ¿no? Por supuesto, es una alegría inmensa para la gente del Club Peñarol, aparte, imagínate, hace 10 años que venimos luchando, y bueno, esto es la alegría de la gente, la alegría de los directivos, la alegría de la gente que apoya el básquet de Peñarol, y bueno, y de los jugadores, por supuesto, que son los que hicieron todo el mérito, para que esto sea una realidad. Este, creo que es merecido el campeonato, hemos tenido muchos inconvenientes, pero a lo largo del mismo, este, los técnicos García los pudo subsanar, y bueno, hoy se ve reflejado con este campeonato, que es muy importante para Peñarol, para Mar del Plata, y bueno, estamos todos contentos, ¿no? Ahí lo vemos a Guillermo Soriano, otro de los que confió en nosotros desde hace mucho tiempo, juntamente con Eduardo, toda su familia y toda su empresa, colaborando con nosotros, en algunos momentos, para producir el cabezón, González, no, este no es el Guasa, es el otro González, y la alegría en las calles, porque a esta altura ya, ya él sabía que, y es la alegría en las calles, ¿no? Es verdad, ya está dando rimas sueltas, la gente ya arrancaba para ir a saludar a los primos queridos, una cosa que era realmente normal, normal, pero fue con altura, si se quiere, no hubo, siempre uno tiene temor cuando pasan estas cosas, sin embargo no pasa nada, en el otro mundo, el festejo, enloquecido, de todos, ¿no? Y esto, era lo que se vivía, y que nadie va a imaginarse lo que iba a pasar el otro día, Pedro, si no, realmente era así, ya esa noche, pesajeaba que era bárbaro, pero tenía lo mejor, porque en definitiva, la llegada de ustedes, los protagonistas, y hacía esperar de que la ciudad, se vuelque a esperarnos, creo, que a nadie se le ocurrió, que en tan, porcentaje tan importante, la gente se volcó, ¿no? porque realmente, fue loco, esa noche, fue interesante, fue linda, hasta altas horas de la noche, pero lo que fue el día siguiente, realmente, creo que nunca pasó algo, Pedro, en el cruce de Balcarce, que paramos a tomar un café, o un suculento sándwich, un muchacho, y lo mandó a Carlitos, averiguar, a ver cómo estaba Marriplata, y me dice, hay 20 mil personas, en la calle, yo digo, bueno, yo te digo, No, 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 dijimos, no mientas más, era increíble, era increíble, es un día laborable, no puede ser, no puede ser, no puede ser, a medida que el colectivo, iba rimando al peaje, ahí, empecé a creer un poquito, pero no es la media yo calculo estoy haciendo una cuenta que en la calle de Mar del Plata había entre 60 y 70 mil personas si, yo creo que si tranquila sacando los kilómetros hasta la municipalidad y haciendo 200 personas Ancelo, vos viviste lo que para mi, y esto quizá le caiga mal a alguno lo que sigue siendo la capital del básquetbol, ayer le mandamos el programa a los dos cables a Cable Total y a y a TV Cable y le decía abajo, post data Rubén Muñoz sigue pensando que Valladolid es la capital del básquetbol argentino quizá alguno no comparta esto quizá diga no, pero bueno más que tirar hay que ser justo con la historia pero esa historia, en los mejores momentos Marcelo que estaba ahí nomás a 26 kilómetros en Punta Alta la mejor historia de Valladolid quizá no haya tenido esa respuesta que tuvo mirá que yo he escuchado he visto por ahí festejos de argentinos en la mejor época de Cabrera fue de Lizazo pero semejante esa de ¿sabes cuánto hay de acá hasta el peaje? 34 kilómetros muchachos hubo gente ante el peaje había un equipo había un equipo en Bahrián no, 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 pero yo creo que había un equipo que había vivido de selecciones como decía vos recibimiento de Argentina pero ha sido un equipo yo lo único que recuerdo es que cuando nosotros con Pacífico quedamos afuera en el quinto juego con Atenas tuvimos un recibimiento similar no te digo parecido porque era la gente del club nada más pero fue similar pero esto superó todo ¿con sus campeonatos la cuesta? perro no perro no perro nunca fue nunca fue una fiesta así muy grande en Jepo hubo un recibimiento parecido a este pero no había tanta gente para mí no no se iba a ver la mitad de gente de la que había hoy yo creo que Mar del Plata lo vive muy intensamente quizá lo de Jepo que también creo que en su momento lo había vivido fue grande fue grande pero creo que no la mitad volcó todos los los dardos ahí en una disciplina como es el básquet pero creo que todavía no tenía tanta trayectoria por llamarlo de alguna manera creo que lo de Peñarol era muy esperado y lo de Mar del Plata en línea general era muy esperado porque viene de fracaso en fracaso si ustedes piensan y analizan de que lo que pasó a nivel individual cuando ganaron un campeonato del mundo en boxeo o en patino o en esto o en aquello pero a nivel grupal no se ganó nunca nada y ustedes recordarán cuando Alvarado estuvo en la puerta de ganar algo estaba la ciudad volcada el San Martín estaba lleno había una esperanza había esa necesidad de que Mar del Plata de una exportadora de la ley ¿me perdonan? igual no no es para hacer polémica aunque mi mote es de polémico creo que no es la frustración del fútbol la que llevó al básquetbol a tener este lugar ganado por supuesto que no porque escuché por ahí en un medio de Buenos Aires y a Juan Pablo Varsky que en TN dijo eso que Mar del Plata está viviendo la frustración del fútbol yo creo que el fútbol todavía no ha logrado lo que puede lograr a través de tener no solamente criterio y trabajo quiero tener suerte porque o acaso Peñarol no tuvo suerte para salir campeón con algunas flotas que ustedes saben bien que yo que he jugado a veces dando vueltas y justo cuando llegó el triple E venías vos y la acomodaste yo creo que lo que está disfrutando Peñarol en ese momento es por todas esas amarguras que tuvo que vivir durante muchos años quizá como por ejemplo yo te dije Ferro no festejaba los torneos de la misma manera claro se festejó el primero en el 80 y festejaba todos los años y llega un momento claro llega un momento que no había no había nada y acá no había motivación claro no sé si motivación no había alegría claro la gente no lo sentía tanto en cambio acá después de estar tantos años el séptimo noveno un décimo lo que sea como que que se goza de otra manera se goza más se goza vivir cosas nuevas como se lo ha dicho también o sea como cosas que la visite tan lejos siempre de pronto las tenés ahí y las querés visitar estamos en contacto con alguien sí o no porque estoy recibiendo alguna señal y no y se corta les pedimos disculpas a algunas personas que también ya han tratado de hallarlo están entrando todas al computador y se nos ha complicado un poquito pero vamos a tratar de solucionarlo a la brevedad lo mismo que hacemos y que este esfuerzo para darle algo al señor Víctor Ochoa porque le dimos alegría o no le dimos alegría a Ochoa totalmente imagínese que pero el líquido no aparece alegría en seco vos sabés que yo creo que lo que estabas hablando del fútbol yo creo que al fútbol le falta la continuidad de tener siempre el mismo digamos no equipo no 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 la misma dirigencia la misma dirigencia que no vaya cambiando la cantidad tendrá fracasos pero yo creo que a la larga llegá y con el apoyo de los empresarios porque es muy fácil decir Alvarado Alvarado o hasta la final o Aldo Civi bueno ahora que toda la ciudad que vivió esta gran alegría apoya a Aldo Civi para esta campaña que van perdiendo yo creo que los secretos están ahí es la organización y bueno y tener la continuidad en hacer algo lógico no que un año vaya Alvarado otro a Aldo Civi y así acá en lo que respecta a Peñarol la parte diligencial bueno tiene sus años con respecto a la estructura de equipo en líneas generales es un equipo que se viene manteniendo de dos temporadas eso ya es un paso importante lo otro es discontinuidad un día sí un día no no para romper el líder muchachos Guidolín así una cortita hay cábalas o no hay cábalas de la intimidad del plantel de Peñarol hay fotos hay arroz hay sal que hay atrás de todo eso Guidolín querido diga no 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 son de seco no vamos a contar nada no se puede contar nada no se puede contar el banco contrario larga larga de gula larga de gula porque salimos campeón en el baño con la velita prendida no se que hay cosas el revisor el banco nuestro el revisor el banco nuestro que no se la fue el malaguro quien era quien era quien se la ponía normalmente eso pero aparte de Pipo había alguno más y en Córdoba en Córdoba hay cosas que quizás ni nosotros sabemos que te peleas en Córdoba con el de la municipalidad cuando no te dejaba entrar el revisor del banco en Córdoba una mañana que fui a tirar yo puse la rueda de macho debajo del banco me estaba mirando cuando llegué a la mesa y al partido me dijo de vigilancia le sacaron algo debajo del banco me fui a mirar debajo del banco y no tenía la rueda y perdimos bueno son esas cosas que uno se entera y que la gente también le interesa saber vamos a ir a un pequeño una pequeña pausa y luego nos encontramos seguramente compartiendo con esta gente que usted también está disfrutando seguramente en su hogar o bueno ya el básquetbol no solamente están los hogares están los boliches están los cafés se vio el partido y a Peñarol por todos lados vamos a la pausa el teléfono está sonando ahora vamos a decir bueno ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer lo que vamos a hacer ahora sí seguro es ponerle la palabra de alguien que para mí es algo como una racista del equipo de Peñarol de la bandera Michael Estura ¿no tenés audio? bueno muy bien acá para Muñoz dice 51.39 y algo más como dicen en la radio si es posible la gente de CCTV a través de la revista puede mandar un calco en la revista del mes que viene bueno es una buena alternativa y después dice Mariano Tapalorti le quiere mandar saludos a todos los jugadores del 43 2 y algo más y le refiero a quedar el planteo ese juego que le presentó ya quiere saber qué le pareció el planteo de a Vítor le preguntamos o nada le vamos a contar si le resultó difícil el planteo del último juego del último juego aquí en Mar del Plata de Independiente de Pico en los últimos tres partidos ¿se refiría el cajón a Esteban? es si si lo tenían entrenado aparentemente es difícil a mí particularmente me sorprendió el cajón a Esteban pero no nosotros no tenemos ningún sistema especial para el cajón jugamos ¿qué juegamos al cajón? eso es lo que te iba a decir ¿qué juegamos al cajón? ¿os bombe o zona? no, no jugamos los sistemas contra hombre y fundamentalmente libres aquí me encampé en dos o tres cositas pero fundamentalmente libres porque ustedes saben que nosotros aquí nos llegamos a analizar en forma profunda para lo que significaba que Independiente debía marcar cajón pero diamante nosotros le explicamos que era cajón diamante o sea que el uno el cajón que es uno contra hombre y cuatro en zona no sea de frente par sino que par en uno en el medio dos a los costados y uno abajo para recargarlo que ustedes tenían potencia tres hombres altos sin embargo Independiente en contra de los principios defensivos bueno lógicos hizo al revés y ustedes por el momento no le encontraban la vuelta porque subían los dos postes arriba y estaban parejos hasta que Marcelo encontró la penetración rompía y descargaba ¿no? sí pero bueno ese es el último juego especialmente que ganamos creo que tuvieron que cambiar ese día la defensa porque con dos o tres cositas que hablamos que Néstor nos dijo que hagamos realmente la tuvieron que cambiar porque la rompimos muy bien no la defensa de cajón que hacía Néstor y bueno nos obligamos a salir a defender otra cosa ¿no? así que creo que con esa con esas dos reglas que nos dio Néstor de ponerlo a Diego en el poste bajo y a Wallace en la línea de tiro libre nosotros rompimos muy bien esa defensa de cajón ¿no? sí, sí, seguro lo que sí concretamente si uno hace un poquito la historia de los enfrentamientos entre Independiente y Peñarol desde que empezó esta liga 93-94 en última instancia apuntan por llamarlo de alguna manera a Esteban y yo digo que Esteban fue el jugador que siempre terminó siendo el goleador de Peñarol en todos los enfrentamientos de Independiente menos en los últimos dos si no me digas es decir que un poco como que se jugaron la última carta en ese partido que se jugó en el domo a ver si frenaban esa situación quizás hay partido de partido esto es una suposición no de mi parte pero era como que no le encontraban la vuelta al juego de Peñarol porque Esteban de la Fuente generalmente era el goleador de Peñarol en instancia que jugaba contra Independiente es lógico de todas maneras lo que hicieron ellos porque ellos apuntaron no solamente en ese partido sino en otros a hacerle cajón a Esteban ¿es lógico ese tipo de marca o había otra forma de fuego como para poder vulnerar a un Peñarol que estaba muy firme ¿no? es que realmente yo creo que ir con la saca regular nos marcó hombre a hombre y después nos marcaba muy importante pero te voy a repetir yo coincido con lo que dice en unión no quizás la formación no fue la más apropiada pero como bien dice Marcelo en el último juego ajustando dos o tres cositas que dijo Néstor y haciendo prevalecer nuevamente lo mejor que hizo Peñarol sobre todo en la fase final que fue jugar con sus interiores sobrecargar la tabla es que en serio que ahí Chico no tuvo alternativa no, no Pico yo creo que hizo demasiado es muy lindo lo que hicieron y no es porque esté acá pero todos fueron responsables de haber llegado hasta esta distancia pero en el último partido siempre nosotros nos quedamos con el último partido ¿no? la imagen de cuando vos perdés la última pelota pero creo que Diego les rompió todo lo que ellos pensaban respecto del cajón cuando apareciendo por la última línea como apareciendo como trailer que es trailer mi amiga bueno después lo explicamos lo concreto es que al final de cuentas el seguidor el seguidor el contraataque cuando viene lo que no se imaginaba que semejante hombre tan alto pues hombre que iba a llegar de frente al canazo un par de veces la alternativa es tener muy buenos porcentajes las planillas no mienten hombre si Campana en el cuarto playoff mete 3 de 14 nada más ¿qué sé yo si estamos hablando acá? hubiéramos ido a jugar el 5 o no que saber lo que hubiera pasado está bien pero con esto quiero decir que a veces lo que Independiente hizo acá de frustrar la fiesta fue porque tuvo un altísimo porcentaje de efectividad y Peñarol estuvo por debajo y aparte continuaron mucho con el cajón se prendía un poquito entonces nos dejamos jugar un poco por eso después como dice Marcelo con Néstor ajustando una cosita nada más que a Diego ponerlo a jugar un poco más abajo abríamos mucho más del cajón entonces quedaba mucho más a cero y con Marcelo libre podía penetrar y juntar y así nos divertíamos todos yo creo que no que la virtud también que tuvo ese periodo fue que cuando nos marcaban con miradas de ejemplo cajón a Esteban o algún triángulo con Esteban y Marcelo los que rompían esa desalizadora justamente Esteban o Marcelo sino los hombres que no si eso era mucho la inteligencia y la forma de jugar de aquellos en ese momento que estaban en el servicio como el hombre ¿no? porque en Vega no tal generaba un juego ¿saben lo que nos llamó no sé si lo que nos llenó de orgullo a Pedro y a mí seguramente y también porque lo han compartido en las transmisiones es que ustedes rompieron algo que todos creían que estaba armado la satisfacción plena de que este jugador que hoy no es más jugador pero que vea jugadores que tengan solamente la intención de ganar que no haya un preconcepto de que esto ya está podrido de que alguien juega especulando no ganar o que vaya a beneficiar con este resultado a los dirigentes que son los que de última tendrán que pagar 40 o 50 más que no me interesa y el hecho de que ustedes hayan ganado este quinto juego en pico ustedes no saben la alegría que me trajo por la sanidad espiritual nos dio mucha bronca todo lo que tuvimos que escuchar después del cuarto partido después del sábado pero al contrario yo creo que los dirigentes eran los primeros que nos decían vaya ni ganar nadie se preocupaba por una por una recaudación más y creo que ahora estamos llorando bueno está bien pero creo que la mayor bronca que tuvimos fue cuando leímos el clarín el lunes el lunes o el día del juego el día del juego el día del juego martes 31 el día que leímos el clarín y como que estaba firmado igual lo fuimos a buscar lo fuimos a buscar justo estaba ahí en el hotel y nos pidió disculpas dijo que lo habíamos entendido mal ahora yo creo que un periodista que lo entienda mal toda una ciudad creo que es error de periodista entonces bueno creo que eso hasta más bronca y más fuerza nos dio para sacar el partido de San Antín vamos a ir entonces a lo que le habíamos prometido las voces de algunos protagonistas que fueron y otros que siguen siendo los porque están a diario estando en contacto con la gente de Peñarol y algunos son dirigentes durante muchos años Michael Estura Michael una alegría inmensa no más allá de que en este momento no estoy jugando para Peñarol y mirá estuve hace una semana que seguí y bueno no aguantaba no aguantaba por venir por el club no había venido y bueno en esta oportunidad vine y la verdad que que estoy aguantando un poco y cuando llegué se me cayó un par de lágrimas porque la verdad que fueron muchos años que subo en el club y bueno estoy recontento por lo que es el club por la gente por los jugadores que han hecho un esfuerzo increíble por los dirigentes y bueno por el básquet de la ciudad que creo que Mar del Plata se lo merece que alegría bárbara es un momento histórico para la ciudad para Peñarol en particular pero yo quiero recordar que hace 10 años esto comenzó con gente con una ilusión gente que puso una sola firma para como Miguel para que Peñarol hoy esté como Raúl Sartora que hoy decía que estaba del cielo que de allá está disfrutando este triunfo de Peñarol este campeón de Peñarol para todos los dirigentes que pasaron para los jugadores para el negocio que recién estaba que le enseñó a jugar a mi pibe para los chicos del club esto es historia estamos marcando historia para toda toda la gente que gusta el básquet de Mar del Plata esto es para ellos para aquella gente que en un momento pensó mal que Peñarol jugaba un sexto partido y esto no es así se demostró que en la Pampa fuimos campeones vimos la vuelta olímpica y creo que marcamos un hito histórico para la ciudad de Mar del Plata no tengo más palabras no vale a disfrutar no, no yo ya lloré pero para Roberto también Roberto Tálvarez que hizo muchísimo para toda esta gente que se acercó para esta dirigencia nueva que tenemos en Peñarol para todos ellos que se merecen por tantas frutaciones pero siempre el público nos acompañó hoy lo estás viendo Ruso para vos que hiciste muchísimo por el básquet por lo que vimos que hiciste el domingo el sábado en la cancha y por las palabras que hiciste por el básquet de Peñarol nada más gracias ¿me lo saco? no ¿por qué te lo viste? no ¿estás seguro? Emilio Triunfetti creo que tu apellido también tiene mucho que ver con el básquetbol de Peñarol fundamentalmente una alegría creo que inmensa ¿no? bueno nosotros somos más o menos de la misma edad hemos arrancado justo en este deporte del básquet vos has hecho mucho más carreras sí realmente estoy muy contento no puedo dejar en este momento de acordarme de algunos apellidos y alguna gente que cuando estábamos en comisión y soñamos con el proyecto del básquet lo veíamos lejano algo que nadie creía no me puedo olvidar de Roberto Tálvarez con marchas contra marchas idas y venidas pero no puedo olvidarme porque tiene mucho que ver en esto me quiero acordar de Miguel también porque es el básquet de Peñarol y arrancamos este proyecto y hoy le decía a Daniel Fernández que en el gimnasio de Gutiérrez éramos 20 30, 40 cuando arrancamos esta idea y hoy ver esto a una lo llena de satisfacción de emoción y de ganas creímos en un deporte creímos en algo que nos gustaba y bueno y hoy ver todo esto hecho realidad es un sueño muchas gracias a vos gracias bueno muy bien ha llegado algo por lo menos estamos por fe he cambiado la voz esto hay que ver para el otro Lalo ha citado feliz cumpleaños acá nos fuimos públicos los de Lalo Grillo un amigo de todos preparar los sanguchitos que llevamos para allá porque acá de comida nada por lo menos apareció un poco para tomar pero preparar que llevamos para allá ustedes saben que nos ha superado realmente familia Rubio saludo a todos Alejandro Mancones les manda un beso a todo el equipo Antonio Sánchez les manda un beso a todo el equipo para Marcelo Vildosa un beso muy especial de Sandra y Marcela dice ahí para Víctor Ocea un saludo muy especial de la familia Axis y también a todo el plantel de Pedarol realmente son tan unidos fuera de la cancha como adentro ¿realmente son tan unidos fuera de la cancha como adentro? quiero agradecer a Muñoz por haber invitado a los más lindos Raquel bueno la pregunta es Raquel ¿pero son tan unidos así afuera como adentro? cada uno tiene sus amigos afuera por ahí algunos se juntan más con unos que con otros yo creo que lo importante en el valle es ser amigo adentro si vamos bien afuera no te digo que estamos agarrando las trompadas todo el día pero quizás Marcelo y Esteban están más tiempo juntos o Marcelo y yo pero como te digo lo más importante lo más importante es ser amigo adentro ¿sabes cuál es la reflexión que hago siempre?